En tu preciosa sangre quiero limpiar mi corazón Quiero llenarlo de bien y amar hasta el final En tu preciosa sangre quiero limpiar mi corazón Quiero llenarlo de bien y perdonar hasta el final En ella limpiaré mis defectos, en ella alabaré todo error En ella borraré lo imperfecto y sanaré con su amor En tu preciosa sangre quiero limpiar mi corazón Quiero llenarlo de bien y amar hasta el final En tu preciosa sangre quiero limpiar mi corazón Quiero llenarlo de bien y perdonar hasta el final En ella blanquearé mi pecado De mi orgullo, vanidad y escasez En ella sanaré mi pasado y en ella saciaré toda sed En tu preciosa sangre quiero limpiar mi corazón Quiero llenarlo de bien y amar hasta el final En tu preciosa sangre quiero limpiar mi corazón Quiero llenarlo de bien y perdonar hasta el final En ella encontraré el perdón En ella cesará mi inquietud, en ella volverá mi corazón En ella volverá mi corazón a restaurar la salud En tu preciosa sangre quiero limpiar mi corazón Quiero llenarlo de bien y perdonar hasta el final En tu preciosa sangre quiero limpiar mi corazón Quiero llenarlo de bien y perdonar hasta el final Rosario por la sanación de los enfermos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna. Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal. Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Primer misterio de sanación Jesús sana a un joven epiléctico Marcos capítulo 9 al 23 Jesús le dijo ¿Por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree Jesús Tu misericordia no tiene límites Si quieres puedes limpiarme Señor Si quiero quedas limpio Porque mi amor por ti es infinito Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Jesús le preguntó ¿Qué quieres que haga? El ciego respondió Maestro, que yo vea Entonces Jesús le dijo Tu fe te ha salvado Y al instante vio Y se puso a caminar con Jesús 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 Tu misericordia no tiene límites Si quieres puedes limpiarme Señor Si quiero quedas limpio Porque mi amor por ti es infinito Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Sáname, libérame Jesús Sáname, libérame Jesús Un leproso Un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo Señor, si quieres puedes limpiarme Jesús Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo Quiero Ya has quedado limpio Y al instante su lepra desapareció Jesús Jesús Tu misericordia no tiene límites Si quieres puedes limpiarme Señor Si quiero quedas limpio Porque mi amor por ti Porque mi amor por ti es infinito Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Cuarto misterio de sanación Jesús sana a los enfermos Mateo capítulo 14 34 al 36 Terminada la travesía Terminada la travesía Bajaron a tierra en Genezaret Y cuando los hombres de aquel lugar Reconocieron a Jesús Enviaron a decirlo Por toda aquella comarca De alrededor Y le trajeron todos los enfermos Y rogándole Que los dejara tocar Solamente el fleco de su manto Todos los que lo tocaban Quedaron totalmente sanos Jesús Jesús Tu misericordia no tiene límites Si quieres puedes limpiarme Señor Si quiero quedas limpio Porque mi amor por ti Porque mi amor por ti Es infinito Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Sáname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Quinto misterio de sanación Jesús Jesús sana al paralítico Juan capítulo 5, 8 al 9 Había allí Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Jesús lo vio acostado y se enteró del mucho tiempo que estaba así Le preguntó ¿Quieres sanar? El enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se mueve el agua Y mientras trato de ir, ya otro se ha metido Jesús le dijo Levántate Toma tu camilla y anda Y al instante El hombre sanó Tomó su camilla Y empezó a caminar Jesús Tu misericordia no tiene límites Si quieres puedes limpiarme Señor Si quiero quedas limpio porque mi amor por ti es infinito Saname Saname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Saname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Todo mi ser Saname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Saname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Saname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Todo mi ser Saname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Todo mi ser Saname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Saname, libérame, sálvame y límpiame Jesús Todo mi ser Todo mi ser todo mi ser. Padre Santo y Padre Bueno, gracias por tu bondad para con todos nosotros. Gracias por todas las cosas buenas que nos has concedido a lo largo de nuestra vida. Me acerco a ti, Señor, para pedir que le concedas salud a aquellos que sufren alguna enfermedad en este momento. Señor, te pido que tu mano poderosa llegue hasta cada uno de ellos concediéndoles alivio para sus dolores y ánimo para el espíritu. Hay niños, jóvenes y adultos sufriendo ahora mismo por causa de enfermedades, dolencias fuertes. Muéstrales tu misericordia, Señor. Alivia el pesar y el dolor que sienten. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas cuando clamamos a ti. Por favor, atiende el clamor interno de los que se sienten demasiado débiles por causa de la enfermedad. Dales nuevas fuerzas que ellos puedan sentir tu presencia y la paz incomparable que viene de ti. Sobre todas las cosas te pido, Padre, que los enfermos puedan tener un encuentro contigo. Ayúdales a sentir tu presencia, tu mano sobre ella, que cada uno de ellos pueda tener contacto con personas que te aman y puedan escuchar y puedan escuchar el mensaje de salvación. Revela tu amor y tu cuidado a través de tus hijos. Que cada enfermo pueda escuchar sobre Jesús y su sacrificio de amor en la cruz. Que abran sus corazones a ti, Señor, mi Dios, para que reciban la sanidad del alma. Muestra tu poder en medio de las enfermedades, Padre amado. Sabemos que tú puedes sanar cualquier enfermedad y en ti está puesta nuestra confianza. Queremos verte obrar en cada día. Jesús misericordioso, en ti confío. Amén. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios. Cada enfermo en su dolor, cada pobre en su necesidad, cada uno necesita necesita de mi amor, necesita de mi caridad. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios. cada anciano en su soledad, cada pequeño sin cariño, cada uno espera ver con humildad, espera ver una luz en su destino. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti y en cada pobre, servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios. Cada prójimo inmigrante, cada ser ausente de su hogar, cada humano que vive mendicante, vive deseando una casa una casa donde habitar. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios. Dios, servirte a ti, en cada enfermo, servirte a ti, en cada pobre, servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios. ayúdame, Jesús, a seguir confiando en ti, que pueda comprender que en tus manos puede estar confiada de tu amor, de tu eterna misericordia. No existe nada imposible para ti, no hay nada como tu amor, donde se realiza el misterio de tu luz, de creer en ti. Ayúdame, Jesús, a seguir creciendo en fe, que pueda permanecer unida a ti, y en tu corazón hallar la fuente de tu luz, de vida y de salvación. No existe nada imposible para ti, nada como tu amor, donde se realiza el misterio de tu luz, de creer en ti. Ayúdame, Jesús, a seguir creyendo en ti, que pueda consolarme en tu amor, que en tu mirada que abraza mi ser, encuentre siempre la paz. no existe nada imposible para ti, nada como tu amor, donde se realiza el misterio de tu luz, de creer en ti. No existe nada imposible para ti, no hay nada como tu amor, donde se realiza el misterio de tu luz, de creer en ti. Dios tú no es que sea un초 de tu Nice